El parque Carlos Sarmiento que queda en Tuluá, tiene una piscina espectacular, donde uno no solamente va a divertirse, sino que tiene un punto adicional, sirve para la recuperación de personas que han tenido inconvenientes motrices. Y en esa labor social en la que la fundación siempre ha trabajado por años, ha pensado precisamente que el parque no solo sea recreación, sino que también sea una alternativa de recuperación para aquellas personas que tienen problemas neurológicos, motores, motrices, y realmente tenemos la única piscina en el departamento para brindar ese servicio. El parque dentro de sus clientes especiales tiene a las personas de la tercera edad y aquellos grupos de rehabilitación que también nos acompañan todos los días, y ellos para realizar sus trabajos de rehabilitación necesitan unos elementos los cuales los estamos proporcionando. Últimamente lo que hicimos fue entregarles una escalera que les facilita el acceso a la piscina y les evita todo riesgo en cuestión de ingreso y salida del agua. También hemos hecho unos trabajos en la cuestión del nivel del agua, eso lo manejamos con la planta interna de la piscina, entonces nosotros manejamos un nivel de agua que les facilite también los ejercicios dentro del agua. Todo esto en búsqueda de lograr un mejor ambiente y unas mejores facilidades en el desenvolvimiento de toda la rehabilitación que se les hace a ellos en el agua. En el agua es más fácil los movimientos, ¿no? Entonces, y más divertido para los pacientes, entonces ejerce fortalecimiento, la parte emocional mejora mucho porque los pacientes se sienten que pueden mover muchas partes que digamos en la superficie no lo pueden realizar, entonces para acá es muchísimo más fácil. Entonces todo eso mejora, es la parte emocional, la parte muscular, la fuerza muscular, amplitud de movimiento. Hemos asistido acá al Parque Carlos Sarmiento Lora hace varios años porque sus instalaciones son muy fáciles de ubicar por nuestros pacientes, tienen un acceso fácil y además nos brindan el servicio para la rehabilitación. La recuperación mía es ligamentos cruzados y menisco, rodilla izquierda y la fisioterapia en agua es muy buena porque si aprovecha uno, coge muy buena fuerza en la rodilla, estiramiento es muy bueno y en el agua es muy beneficioso esto. Trabajamos la parte osteomuscular y la parte neurológica que es con los niños, ¿no? Los niños que han tenido alteraciones neurológicas desde su nacimiento, pacientes que han adquirido al paso de su vida algún accidente, pues como digamos que hayan quedado en paraplegia. Y ya la parte osteomuscular, que es las personas con posoperatorios, con dolores crónicos. El adulto mayor es más como para mantener su funcionalidad porque en el agua la gravedad disminuye, ¿no? Entonces es más fácil realizar sus ejercicios sin lesiones, sin peligro de lesión. ¿Listo? Sale otra vez. La lesión mía es grave, me han dicho que siempre es grave la lesión en la espalda. Mi ARL me envió al Parque Carlos de Viento Lora para hacer esta hidroterapia, específicamente porque este lugar reúne las condiciones específicas para este tipo de terapia. Vamos a tener nuestro Club de la Salud y la idea es eso, pues es que la parte de la naturaleza hace que seamos de pronto mucho más atractivos que otros sitios para realizar este tipo de ejercicios y de actividades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!